Él no tiene clave, y él que sabe mi clave. Él coge mi celular, yo cojo el de él, normalito, sin problema y sin cara. Viene boda, viene boda. Claro, claro que sí. Es algo tan serio que viene boda. Y muchacho también. ¡Ay! La tienen clara, ¿eh? Algo muy pequeño show. Esta era una entrevista que le estaban dando a el programa. Y me encanta que la verdad es que están hablando tranquilos, relajados, pero obviamente esta pareja siempre da mucho que hablar y hay mucha gente que está diciendo, ay, pero ¿cómo? Tienes la contraseña del celular. Yo la verdad es que le doy súper like porque eso significa que tienen una relación sana. Hay confianza. Mi esposo se sabe mis contraseñas y él la agarra. Sí, más bien a veces le digo, hazme un favor, entra a mi email y búscame un email no sé qué, no sé cuánto, cuando yo estoy de viaje o algo tengo mal celular. Esa es confianza, dichosa tú y dichosa yo. Y él entra, yo me sé sus contraseñas. Eso significa una relación sana, así que súper... Sana. Yo la verdad estoy muy feliz porque al principio, mira que comparábamos muchísimo la relación de Karol y Anuel y poníamos a Jailín como la villana. Al final el amor realmente prevalece. Ellos están viviendo un momento magnífico, así que yo por eso le voy a dar súper like y que viva el amor. ¡Ay, qué amorosos andamos hoy! Andamos muy amorosos, no tóxicos, señores, ¿ok? ¡Ay, qué amorosos andamos hoy! ¡Ay, qué amorosos andamos hoy! ¡Ay, qué amorosos andamos hoy!